bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno en este día a uno de mis seguidores me hizo una pregunta que me quede maravillado hay muchas preguntas no tengo tiempo de contestarlas todas pero uno alguien me preguntó una pregunta cuánto se cobra por darle mantenimiento a un motor de jardinería de dos ciclos acuérdense que cuando hablamos de dos ciclos estamos hablando de motosierras estamos hablando de cortacetos estamos hablando de sopladores estamos hablando de desbrozadoras infinidad de motores que se utilizan para mantener la casa que se vea maravillosa ahora sobre la pregunta es esa que me hicieron se la voy a contestar con con el tiempo que yo tengo de experiencia yo siempre lo he dicho no lo sé todo sé un poco y lo poco que sé lo quiero compartir y enseñar a mis años de experiencia que tuve en este ramo de los motores de jardinería así se cobra por mantenimiento hay hay un vídeo que yo hice hace mucho tiempo que se llama redondear la hora que se llama redondear la hora cuando tú te dedicas a este oficio a este negocio tú no puedes cobrar por cambiar una manguera que duras quizás 15 minutos no puedes cobrar 15 minutos porque porque te vas a la quiebra no vas a durar mucho en este negocio porque tienes que pagar luz tienes que pagar renta de local tienes que pagar los impuestos que el pueblo te cobra por tener un negocio pequeño tienes que comprar limpiador de carburador tienes que comprar pilas para tus reflectores tienes que comprando herramienta poco a poco no puedes estar en este negocio y cobrar solamente por lo que haces tienes que cobrar por lo que sabes también y combinarlo y por el material que usas por hacer el trabajo y dónde hacerlo y la electricidad y el agua por eso cuando tú vas a yo fui a la escuela de la husky barna se te enseña a cobrar lo que se llama redondeando la hora en los motores de de dos ciclos en eeuu se cobra de 45 dólares a 55 dólares la hora como esto todo está basado en el petro dólar entonces se te va a ser fácil entender lo que te quiero decir en un en una concesionaria te cobran de 45 a 55 dólares en algunos lugares te llegan a cobrar hasta hasta 60 70 dólares dólares la hora pero si la concesionaria es normal no es abusiva te cobran de 45 a 55 dólares cuando tú no tienes concesionaria y lo haces en tu casa apenas estás empezando tu taller o ya tienes tu taller independiente pero no eres concesionaria cobras un poco más barato que la concesionaria para poder tener trabajo acuérdate debes estar haciendo el mismo trabajo que la concesionaria o mejor para que tu negocio se solidifique y empiece a crecer entonces si no eres concesionaria cobras por ejemplo digamos 10 dólares menos que ellos tú cobras ellos cobran de 45 a 50 tú cobras de 35 dólares a 40 dólares la hora para que te quede cuando cuando te vienen a traer un motor de dos ciclos para que le hagas la afinación básica que ya lo acabo de enseñar hace hace dos días en unos vídeos que viene siendo tres partes solamente que viene siendo los dos filtros el del aire la gasolina y bujía y bujía nueva y prendela asegurarte que que la cadena no está corriendo muy rápida ni muy lenta tu ralenti es todo ya si tienes que hacer algo más que es el tornillo del ralenti si tienes que hacer algo más regular y afinar entonces ya ya es afinación completa ya él entra ahí reparación acuérdate afinación básica es nomás hacer tres cosas sin tener que tocar tu carburador no los quiero confundir aún si tienes que mover el ralenti ya es afinación ya no es afinación básica que ahora ahora en la afinación básica yo cobro 40 dólares ya no cobro 35 yo el año pasado cobraba 35 ya subió la leche ya subió la carne ya todo está muy caro cobro 40 dólares la hora como que si como que si fuera que poner un carburador como como que si fuera a cambiar una bobina entonces porque la mayoría la mayoría de las reparaciones se centran más o menos en una hora redondeada entonces afinación básica es 40 dólares la hora si quieren afinación completa o profunda entonces yo ya cobro 10 dólares más ya cobro 50 dólares la hora redondeada que es el método o la fórmula que uso para cobrar las partes se cobran aparte no confundas las partes de en esos 40 o 50 dólares depende el tipo de afinación que ellos pidan entonces afinación básica afinación básica tú puedes cobrar 35 40 afinación profunda puedes cobrar 45 o 50 dólares y así compites con las concesionarias y la gente te va a ir a buscar a donde tú estás porque acuérdate las concesionarias usualmente están en el centro de la ciudad o en las calles principales y tú cuando empiezas en este negocio vas a estar a la orilla del pueblo o quizás en una ranchería pero si haces buen trabajo y eres justo con tus precios y un poco más barato que las concesionarias le vas a tumbar negocio a ellos y como dice el dicho no se trata de tumbar negocios lo que quiero decir es que para todos sale el sol y dios a todos nos da pan y comida que comer mientras queramos trabajar ahora para cerrar ya para cerrar este este ahorita les quiero mostrar a ustedes rápido es el salmo siento ahorita que estamos en la crisis del coronavirus les quiero mostrar un salmo aquí muy bonito parece parece parezco nuevo en en la biblia no sé dónde está aquí está les voy a mostrar va a ser el salmo siento 124 permítanme es el 127 se me hace vamos a ver unos momentos rápido vamos a ver ok sam 27 27 27 no es el 127 es el 27 se me olvidó exactamente dónde estaba dispenseme dispenseme pero tengo muchas cosas en la mente y una de ellas aquí está están listos dice salmo 127 dice el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es el baluarte de mi vida quien podrá amedrentarme cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes cuando mis enemigos y adversarios me atacan son ellos los que trompiezan y caen acuérdate que hay seguridad y protección cuando uno camina con dios no quiero decir ir a tu iglesia el domingo y el lunes y el martes estar viviendo como dios no es la vida cristiano como dios no es la vida cristiana cristian ser cristiano significa ser como cristo entonces si tú vives la palabra de dios si tú caminas con dios dios promete protegerte de tus enemigos de tus enemigos de tus angustias y de toda plaga como el coronavirus que que está ahorita en su apogeo entonces suscríbete a mi canal comparte mis mis videos mantén la campanita prendida y más importante que todo es que me des me gustas apóyame con los me gustas nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería hasta luego